Música Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Mi nombre es Luquita García y bienvenidos a un nuevo Amigos, perdón por todo Como me veo la voz Me estoy un poquito ronca porque Seguro que estoy llorando Y antes Espérenme un momento Creo que ya Bueno, les estaba diciendo Que pues mi voz está así porque Estoy un poquito enferma Entonces, así Y pues bueno, el día de hoy les voy a Estar grabando un vlog, una aventura Este en Washington En, creo que aquí es Más o menos, se llama Tacoma, Washington Entonces, aquí vamos a estar Ay, me superenció conmigo Ay Este Venimos este Mi novio y yo Mi esposo y yo No sé cómo lo tomen Como ¿Qué quieren decir? Con su familia Pues mis cuñadas Y sus papás Este Y pues ahora estamos aquí Estamos aquí Por un evento De una de las primas De mi novio Que es del Este Meditar Y todo eso Va a tener un evento Los invito Aquí estamos Entonces Este Pues nada Después de este clip Les voy a estar dejando Este Unos Clips De la carretera De cosillas Sí Cosillas Harta Ok Pues el contexto De aquí Es que Habíamos llegado Bueno Habíamos hecho Una parada A comer Un restaurante Donde normalmente La familia De mi novio Pasa a comer Cuando viajan Para allá Para Washington O aquí Y pues nada Estábamos Esperando la comida Y pues ahí Estaba grabando Como un poquito Nada más De que Mi novio No me hacía caso Ok Y pues bueno Ya que vieron Los clips De la carretera Y así Entonces Les voy a enseñar La casa Ya ahorita Ya estamos Entrando a la casa Y todo Este Son Cuatro cuartos Y creo que Cuatro baños Este Bueno Más o menos Ese es Nuestro cuarto Este Son de Tres pisos Esta casa Está de tres pisos Este Bueno Es de dos Porque no es otra Y pues nada Y está muy bonita La casa Me gustó mucho La verdad Que sí Está muy bonita Y este Pues nada Ok Aquí se toma Baña Y aquí afuera Está Este portavibros Nada Siguita Está este Espacito Y Por acá Aquí Está Un cuarto Que creo Que es El que tiene La mejor vista Miren Y pues nada Closet Y todo Por aquí Está Otro cuarto Este cuarto Creo que es El que va a ser De mis Suegros Por aquí Está Otro cuarto Que Este es El Cuarto Principal Por aquí Por aquí El baño Miren Y Este va a ser De mis Cuñadas Y Sus Sobrinas Sobrinos Entonces Vamos Para abajo Por aquí Está El otro Cuarto Y este cuarto Es el que va a ser El de mi novio Y mío Me enseñé Por acá Está Este Está Por la vista Este ya es En la planta De abajo Y Pues aquí Está El clóset No sé Y pues Nada Está chiquito Por aquí Está El otro Oño Y Por acá Está La sala Tiene Chimenea Y Todo Así Está Aquí Este otro Espacio Espacio Aquí es un pero por cierto aquí es donde están como las toallas y todo eso y por acá está la cocina por acá está la cocina que amigos de carrerita les voy a enseñar cómo se ve por afuera porque está lloviendo mucho bueno el punto así y esta es la casa pues así se mira por fuera y pues del otro lado es donde están el río o la laguna realmente no sé qué sea ahorita vamos a ir a cocinar un poquito porque ya está empezando un poquito de nombre y pues nada siguen con este blog a ver cómo nos va así que ok guys estoy en el área como como que la oficinita y pues los que ponen en el contexto el contexto es de que ya almorzamos comemos cenamos no sé qué sea creo que es como sea almuerzo cenado y ahorita estamos tomándonos un calcito a gusto en la sala pero voy a ir por acá para poderles este hablar estoy aquí rayando este pues nada nos estamos como descansando como relajándonos así no vamos a cerrar mañana el evento es a lo mejor de la tarde entonces estamos vamos a cerrar más siguen conmigo en esta ventura hola buenos días amigos ya es otro día este déjenme abrir un poquito la ventana para que entre un poquito más luz este pues nada ya es otro día ya ayer no decir verano nada porque pues realmente no hicimos nada este y pues ya ahorita pues ya ahorita ya desayuné no les grabé tampoco eso se me olvidó perdón me tengo mucho tiempo que no hago blogs ya saben que yo les grabo todo pero se me pasa se me pasa amigos ya desayuné entonces ya ahorita me van a acompañar a hacer mi rutina maquillarme todo eso y apagarme porque ya están todo tengo que estar haciendo cortos porque como están poniendo música me hacen copyright pero bueno desde así entonces ahorita me van a acompañar a hacer mi rutina a la hora pues cara y todo y a maquillarme después me voy a hacer el cabello después me voy a cambiar y pues ya todo entonces vamos a probarlo porque como les digo ya todos están arreglando todo pues esto el maquillaje es tan raro esta raro esta raro esta raro esta raro esta raro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.